La verdad que contento, pudimos hacer una buena serie, lástima el auto de seguridad en la última vuelta pero bueno, llovía mucho y justo hubo un despiste, así que contento, agradecido a todo el equipo, a todos los sponsors, a mi familia y bueno, mañana estamos largando de vuelta en primera fila, en el segundo puesto y a seguir sumando puntos para el campeonato La verdad que el auto funciona muy pero muy bien, como lo demostramos en La Plata, también sobre piso mojado y bueno, largando ahí adelante las cosas se simplifican un poquito porque hay menos spray así que hacer una final pensante y a seguir sumando puntos para el campeonato ya que los rivales directos del campeonato, por lo menos hasta ahora, no están sumando puntos importantes hay que estar bien despiertos, no hay que arriesgar demasiado y sumar puntos es lo principal que venimos a buscar acá posada el auto funciona muy bien, así que eso doble mérito y en mérito de todo el equipo de Marto Competición, de Rubén Ariel Guerini, de mi equipo la verdad que hacen un trabajo bárbaro y por suerte yo lo puedo demostrar en pista La verdad que muy contento, hoy cuando clasificamos en piso húmedo más que nada probar el auto, a ver cómo funcionaba, anduvo muy bien que habíamos quedado primero y lo demostramos en la serie lamentablemente entró un pescal que por ahí no nos da la posibilidad de largar más adelante pero bueno, creo que tenemos un auto contundente para mañana sea piso mojado o seco creo que estamos muy bien tanto en seco como piso mojado estamos bien así que bueno, mañana habrá que ver cómo amanece hoy nos sacamos la parte difícil de la primera serie de lluvia así que creo que para mañana estamos bien en las carreras de lluvia es muy difícil cuando por ahí está segundo o tercero más atrás por la visibilidad hoy me tocó con la rueda de antes creo que tenemos auto para si nos toca lluvia como para avanzar y tratar de ganar y tanto en seco también hay que estar tranquilo por ahí las primeras vueltas que son las más difíciles donde van todos al límite y creo que nosotros con buen ritmo podemos andar mejor las vueltas que quedan se dio la oportunidad de que salió el pescar en las otras dos series y bueno, pudimos aprovechar eso como para cargar primero el día de mañana fue una carrera difícil en las últimas tres vueltas se acercó mucho Vestani y en la última vuelta se me tiró por afuera la verdad que no alcanzó a meterme el auto pero la verdad que veníamos peligrando la victoria pero creo que la pudimos llevar bien y ojalá que podamos traer una buena cantidad de puntos que nos hace falta para empezar a chicar la Bucci que también ganó su serie veníamos con un poquito de trompa producto de que la goma del piso se estaba secando y la puesta a punto nuestra era un poco más blanda de lo normal así que bueno, lo tendremos en cuenta para mañana la verdad que estuvimos bien en piso seco y en piso húmedo no nos fue tan mal si fuimos perdiendo ritmo pero bueno, ya compramos dos gomitas nuevas como para tratar de poner el auto lo mejor posible si llega a estar en las mismas condiciones